La Iglesia de la Iglesia Amigas y amigos latinoamericanos, les saludos con afecto. Junto a valiosos amigos y colegas que me han acompañado por el camino que no tiene un derrotero predefinido, caminante no hay camino, se ha del camino al andar, he intentado en varias obras desarrollar propuestas positivas. Desde el año 2004 hemos desarrollado una experiencia pionera para contribuir a la reforma y, entre ellas, uno de los puntos más críticos, la formación de formadores. Me refiero a la creación en México de la multiversidad mundo real, Edgar Morin. Lleva mi nombre porque los equipos de investigadores que contribuyeron a su creación consideraron que la formación de un pensamiento complejo sería la orientación de su labor educativa y me pidieron que definiera su misión, la de convertirse en un centro de conocimiento pertinente. Soy inspirador intelectual del proyecto de la multiversidad mundo real en México, centro de altos estudios pensado para toda latinoamericana y otros continentes, pues el esfuerzo de numerosos amigos académicos, pensadores y estudiosos de la complejidad y educadores de diversos países en su creación, la convivencia de personas de todas las latitudes en sus olas y su proyección para alcanzar conocimientos pertinentes van juntos y contribuir la una y la otra. Cuando trabajamos en el diseño curricular de las carreras y el posgrado, pensamos siempre en plasmar la máxima de enseñar a vivir a sus estudiantes en todas sus facetas, lo que incluye el mundo del trabajo, pero no se reduce solo al mundo del trabajo. Audar la prosa y la poesía del vivir es una tarea que tiene antes, sí, multiversidad. Hay muchas iniciativas y grupos de trabajo en Latinoamericana y en el mundo. Todos son originales, muchos están directamente inspirados en mis obras y promuevo el pensamiento complejo, la transdisciplinaridad y el estudio del complejo. Entre ellos quiero señalar el grupo de investigación doctoral en la Universidad de Natal en Brasil, la Corporación Complejos para el Desarrollo en Colombia, el Instituto del Pensamiento Complejo de la Universidad Ricardo Palma, en el Perú, entre otros, pero multiversidad ha sido una iniciativa que se distingue porque asuman la perspectiva de complejidad generalizada abierta en todas las formas del pensamiento complejo y que incluye acciones de formación desde la educación en media a la educación superior, con énfasis especiales a la formación postgraduada y la investigación. Esto nos permite sinergias y colaboraciones de todos los tipos con todas las iniciativas que se desarrollan en el resto del mundo para aunar esfuerzo y fortalecer cada retorno del nuevo pensamiento que necesitamos y emergerá de las dinámicas de nuestras intenciones, nuestras acciones y el desarrollamiento de la vida social. Acoger y fortalecer lo nuevo y todavía frágil es una labor que la multiversidad realiza y hermana a esta iniciativa con todas las que se desenvuelve en el resto del mundo y que confluye en el torrente que nutre el pensamiento complejo del sur. Como parte del pensamiento complejo del sur, la multidiversidad se basa en un modelo fécondo distinto esperanzador que promueve la tolerancia y el desarrollo de la inteligencia general, la búsqueda del saber contextualizado y pertinente que contribuye a la metamorfosis de la humanidad. educar y educar al pensamiento complejo tal es nuestra misión, nuestra vocación. Os deseo con la mente y el corazón muchos éxitos con afecto, solidaridad y responsabilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!